MENO LAZER CHIP ABB MAN LATINO GAN GLOBO EL ALPHA YEAH LET'S GO QUE CALOR QUE CA EN LA DISCOTECA QUE CALOR YECA PARA LA MUÑECA POR FAVOR QUE CA EN LA DISCOTECA QUE CALOR YECA PARA LA MUÑECA POR FAVOR LA RUBIA NO ME ENTIENDE SI YO LE HABLO EN ESPAÑOL PERO SE APRENDIÓ LA CANCIÓN A LA PERFECCIÓN POR MI PATRIA POR MI NACIÓN NINGUNA DISCRIMINACIÓN AQUÍ NO HAY RAZA NI RELIGIÓN BAÍLALO POR OBLIGACIÓN QUE CALOR 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 Amor, 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 amor Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco Tú le das abajo, mami, con mucho saoco Cómo tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Dale, dale, baila lo loco Cómo tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Dale, dale, baila lo loco Cómo tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Calentamiento global Anda suelto el animal Mano arriba, qué real Qué calor Qué calor En la discoteca, qué calor Para la muñeca, por favor En la discoteca, qué calor Para la muñeca, por favor Qué calor Qué calor En la discoteca, qué calor Para la muñeca, por favor Higu Taranto Aveните Ave Corre Secoteca, si te gustas En la discoteca, que potesina Quedas Communes En la discoteca, que potesina En la discoteca, que te꾸a Calle Quarte Empez Recordás presidents Tu Grit Espérate ¡Gracias!